En reiteradas oportunidades los pilotos de aviones estratosféricos, han observado ciertos fenómenos luminosos que se producen en la atmósfera superior que se han catalogado inicialmente como ovnis. Desde la distancia aparecen emanaciones eléctricas ramificadas. Durante la noche, cuando el cielo oscuro recuerda a las profundidades marinas, estos chorros azules también se parecen a medusas azuladas o rojas. Como una marraña de relámpagos enredados entre sí que sólo duran una décima de segundo. Parten de la cima de las tormentas hasta una gran altura, como si trataran de escapar hacia el espacio exterior, las descargas se forman a unos 70 kilómetros de altura y pueden ascender hasta los 100 kilómetros para luego caer hasta los 25 kilómetros. Estos extraños resplandores han recibido los poéticos nombres de elfos, duendes y chorros. Conos de luz de milisegundos. La primera imagen en color de un elfo de un rojo brillante fue hecha en 1994 gracias a un proyecto de la Universidad Firebanks de Alaska, patrocinado por la NASA, a través de las cámaras especiales que instalaron en dos aviones que sobrevolaron la ciudad de Oklahoma. No obstante, los científicos finalmente los identificaron y les otorgaron la denominación grupal de eventos luminosos transitorios, o TLE, por sus siglas en inglés. Gracias al video de alta velocidad, las películas filmadas a 10.000 marcos por segundo ayudan a los científicos de la NASA a entender mejor cómo está relacionado el tiempo en la atmósfera superior con el tiempo en la atmósfera terrestre. Estos TLE también presentan diferentes colores y formas, se clasifican en elfos, elves, chorros, yats, y duendes, esprites. Los elfos son descargas eléctricas en forma de conos que emiten una luz rojiza y se encuentran a una altitud de hasta 100 kilómetros. Sus primos, los chorros, son conos de luz azulada que se forman a una altura menor que los primeros, a 70 kilómetros. Los, duendes habitualmente son rojizos, a veces azules, y se producen a una altitud aproximada de 50 kilómetros. Las fotos y videos de los TLE permitieron descubrir muchos secretos de los estellidos electromagnéticos y del, tiempo cósmico alrededor de la Tierra, entre otros muchos aspectos.